Cambio de la B. Bien. Bien, 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 bien. Tengo un tanto saturado, ¿eh? ¡Mágica! ¡Oh, my fucking God! ¡Cinco mágicas, hermano! ¡Oh, my fucking God! ¡Joaquí, estás rota! ¡Mágica! ¡Joaquí, estás rota! ¡Oh, my fucking God! Se me está yendo la esquizofrenia ya de manos, ¿eh? ¡Ay, ay, 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 ay! Me estoy volviendo loco, tío.